La denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción sobre las millonarias subvenciones otorgadas a diputados del actual Congreso Nacional coincide con el momento de entrega de planillas de los partidos políticos, como si se tratase de un claro mensaje a la ciudadanía que debe sancionar con el voto a los diputados corruptos que buscan la reelección ya que en la institucionalidad no se tiene confianza. Miren, ¿qué va a quedar este informe en papel mojado, siento yo? Porque lo que antes era malo sigue siendo malo, pero para este gobierno ahora es bueno. ¿Y qué debería suceder? El pueblo hondureño en estas elecciones internas, primarias y generales debería tomar una decisión con respecto a aquellos que no han manejado o que no están manejando bien los destinos del país o el erario público. El erario público es el dinero que usted y yo, señor televidente, pagamos en concepto de impuesto. Razón no deja de tener este analista, pues voluntad no se ve en los diputados, ya sean del oficialismo o de la oposición, en querer renunciar al fondo departamental. Yo estoy haciendo uso de los fondos y estoy liquidando. Es que hacer uso de los fondos no es malo, lo malo es no liquidar o aprovecharse del dinero. El tema de las subvenciones debe de ser un tema institucional. ¿Qué significa institucional? Que sea para los 128 diputados y que la población lo sepa, y que sea público, y que los cheques se publiquen público, por persona. Pero la subvención es selectiva. Aunque el fondo departamental se maquille con otro nombre o se le justifique con liquidaciones, sigue siendo incorrecto para este expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, que lo considera una práctica abusiva y desleal. Para mí no son correctas. La actividad, función, potestad, facultad de un diputado es legislar, interpretar en beneficio del pueblo hondureño, no dar subvenciones ni manejar dinero. Es cierto que se quiere ayudar, pero ahí se pierde la equidad, lo que le decía yo. Un diputado que se va a reelegir está con muchísima más ventaja de cualquier diputado nuevo que quiere. Por eso ahí son eternos los diputados y nunca salen, y solo los mismos. Y ese es el resultado del poder legislativo que hoy tenemos en nuestro país. ¿El Congreso financia sus campañas prácticamente? Se lo financia el mismo Congreso, pero de forma millonaria. Entonces cualquier ciudadano común es muy difícil que pueda quitarle un curul a un diputado que le dan 200 mil, 300 mil pesos al mes para que regale y tiene los votos garantizados. Se maneja que el Congreso Nacional estaría otorgando un bono navideño por un monto aproximado a los 100 mil empiras, sin que los diputados tengan que dar cuentas del destino que le den.